Música Presentación de la prueba final de la plataforma de 10 metros la tele vía Baganin el orden en el cual ejecutará sus trabajos es el siguiente con el número uno de Gran Bretaña, Peter Guaragui con el número dos de Alemania Sasha Klein con el número tres de México Romel Pacheco Número cuatro de la pantalla Thomas Daily con el número cinco de China, Huong Lian y con el número seis de China, Xiun Po clavanistas y entrenadores tienen diez minutos tienen diez minutos para realizar su paleta médico el señor vamos a dar la visión nuestra prueba final en los lados en Gran Bretaña Peter Guaragui en el lugar de parábamos en el lugar de las vuestras en el proceso de la serie sí, sí, sí gracias Gracias. 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 Vamos a dar la visión con la sesión. Y en la última, la de la mano, le damos al público presente a regalar un fuerte abrazo a los dos amistad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 y vamos a dar a la participación de la celebrada de la Universidad de México y la Universidad de México Con el Norte y Mato Chaco Con el segundo lugar que en el Norte tenemos y se ayudan a muchos de los chicos a los chicos El campeonato de México y aquí en la parte del programa con el Norte y el Norte y el Norte de México un partido para el Norte y el Norte ¡Gracias! 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 Tenemos la premiación del campeón de esta prueba, medalla de oro, le corresponde a China, con Chiu Bo. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas felicidades! Vamos a escuchar respetuosamente el himno nacional de la República Popular de China. Un saludo, cifreosamente. ¡Gracias! Subtuces por a a Vis, sandwich y cifreosamente. Un saludo es un saludo de los derechos más poderosos de los derechos humanos. ¿Una cycle? Gracias. Gracias.